Hemos llegado a la ciudad de esquina en Corrientes y bueno, ahí nos recibieron en la entrada y bueno, se agregaron algunas personas por delante y por detrás del rastrojero de Mauro y el mío Vienen atrás y se pusieron a tocar bocina como anunciando nuestra llegada, como si fuéramos importantes, ¿no Miguel? Sí, sí, Waldo, muy bueno Así que se hizo una pequeña caravana por dentro de la ciudad, estamos yendo a entregar los alimentos a Cáritas Estuvimos parando también en Villa Paranacito, entregando mercaderías Vamos a ver de qué manera hacemos el desembarco acá en la ciudad Se juntaron algunos coches por detrás también tocando bocina, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar entonces Ya que están haciendo ruido, hacemos un poco de ruido también con la sirena Estamos yendo a alguna dependencia de la iglesia No sé si será de Nuestra Señora de La Paz o de Nuestra Señora de Luján No tengo idea Yo estoy perdido a esta altura del viaje 650 kilómetros hemos hecho aproximadamente, ¿eh? Nos detenemos acá A ver Ahí está Uh, qué silencio Vamos bajando ahora Ahí está Bueno, hemos llegado Bueno, gracias Bueno, gracias